bueno gente básicamente estoy el mismo día y el mismo momento en el que grabé el vídeo anterior entonces pues vamos a seguir con la escapada en un segundo tengo que verla ahora nada más vamos a volver espero que por cierto estén disfrutando de la gloriosa semana santa aquí escrofa no ya resistencia es mínima alguien se nos ha adelantado escrofa establece medidas de cuarentena en la zona de antenas elimina todo el tractor a la vista entendido los enemigos esos simón si lo son no sé para dónde irme no me dejan opción otra vez me dejan pocas opciones ese güey es amigo o enemigo ya lo sé ahora bueno no quiero usar ventas puta madre quiero comer pan pan creo que se quedan quietos para poder eso darles pepinos pues si ahora este si alguien me podría decir el lugar en donde me tengo que ubicar misiones este genio acércate si le asiento al san o que sea eso ay cabrón no 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 gracias ya este no voy a ir ahí obviamente espérense de hecho voy a abrir el mapa y vamos a hacerle un no se puede hacer más esto es esto no es mapa de la zona ajá gracias ay cabrón está muerto está muerto está muerto gente yo quiero ir al bar nada más que no sé a dónde ir si no yo no 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 Seguro siempre protegido Y es algo idiota Así también como fallar todos estos tiros De hecho estoy quedando sin munición De esta arma y debería Muerto Puta madre ¿A dónde voy? Puta madre A ver, a ver, a ver Vamos a poner todo esto en orden Vamos a iniciar los clásicos cortes ¿Qué hago cuando empiezo a matar? Vámonos por donde llegamos O sea, que sale más fácil No mucho, pero sale más fácil Este H ¿El marcado? ¿Vivo? Bien Has logrado desactivar el cauterizador cerebral Aquí la gente casi se vuelve loca al enterarse Todos los que pudieron se apresuraron al centro de la zona Acechadores, libertad, deber y hasta los mercenarios El primero que llegue se quedará todo El genio, montones de artefactos Y a saber cuántas cosas más Deprisa Si el genio está en el sarcófago de la estación El que primero llegue podrá pedir un deseo Se está formando un pelotón de veteranos cerca de Pripyat en este momento Si te das prisa Puedes humilde a ellos Bien Genio Este, no Quiero ir al... Atención, pelotón, libertad Habla el comandante del grupo operativo de VER Os ordeno que deis la vuelta y salgáis ahora mismo de aquí No se os ha perdido nada en el centro de la zona Ya les pillaremos ¿Estás jugando a ser oficial? Ahora les enseñaremos a que les pierda la arcana Chicos, a por ellos Este es el pelotón por lo que veo Yo los ayudo, chamacos Este voy a estar en su pasmón La madre, pero si la radiación no fuera un pedo tan grande aquí ¡Atención, pelotón! Vamos a guardar Porque hay que guardar Al 30 Ya vamos por las 30 Y ahora vamos a las 40 No hay cabrón Bueno Uno menos Oh, diría que tenías balas Compañero Hostia Bien, botequines Y balas Ahorita no No creo utilizar las balas, gracias Venga, es el otro grupo Y este Algo que me protege la radiación A ver, pues inventario A ver, yo creo que tengo un kit ahí Que lo voy a usar Cuando tenga que usarlo Hay wey Radiación crítica aquí Nivel good Bueno, vamos a ocupar esto Vamos a ocupar esto Este, esto Y ya no Bien, vamos Esos wey son compañeros, Simón Espero no ser irritante A responder mis propias preguntas Pero bueno Es algo intuitivo Este, esto cabe Simón, esto si cabe Esto cabe No se Te vi Síganme chavos Vamos Cabum Vale Radiación crítica Pero los enemigos como siempre son un montón de idiotas que no saben disparar Dime que tienes esta cosa para quitarme la radiación No tienes Uh, gracias compadre Te voy a, te debo una A ver, pues Este No está Utilizado Gracias Vamos a curarnos Y este ¿Dónde está el wey que maté? El notas que maté Aquí está Simón Te entiendo wey Siguiente nivel Me siento orgulloso Sí, cierto Tal vez no No recuerdo Si quedé incompleto Pero Pero este Espero que estén pasando Una gran semana santa Y una cuaresma Excelente Yo lo sigo compadres Debes de ser el marcado Debes de ser el marcado Debes de ser el marcado Intentemos lograrlo Y los enigar a la estación Venga Te sigo Alex Dejen de Al parecer No sé por qué Pero todos estos cabrones Son unos asmáticos Sabani Parecen perros cansados Que acaban de hacer un maratón Sobres de aquí Estamos esperando a que vengan mutantes O algo Vamos a hacerse como ellos gente Está diciendo Bienvenidos a un ruso Así es cierto gente Y si tienen cuaresma Todavía más Todavía más Todavía otra semana Yo no tengo cuaresma Es triste Disparos arriba a la izquierda Y nos a la derecha Alucinante Tienes El marcado soy gente Yo soy el marcado Se escuchan varios balazos Y eso es bueno, ¿por qué? Una munición, dos experiencias Vamos, mis compadres asmáticos, si podemos ¿Cuántas vendas tengo? 12, uff, ya me estoy quedando crítico de vendas ¡Avanzar! ¡Pirados en el tejado, izquierda! ¡Ventanas! ¡A ambos lados! ¡Sí! ¡En el tejado! ¡A la derecha! ¡A uno! Vamos, Stalkers ¡Estos cabrones están chetados también! O sea, me sorprende ¡Izquierda! ¡Ay! ¡Papá! ¡A la derecha tras los componentes! No, y es cierto que guardé hasta en... Ah, no, si ya traía un auto, se iba a... Rayos, gente Bueno, vamos a guardar cada vez que nos detengamos Chicos, escuchad atentamente Vamos a avanzar hacia la estación La ciudad está a rebajar Son desgraciados Son líneas y otra es por allá Así que está la derecha Y en ríos las espaldas Cada punto de control que hagamos Punto de control Cada vez que matemos el fracón tirador Bla, 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 bla Punto de control O sea, guardado ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que le digo? Perdón Yo les ayudo compañeros asmáticos Darts, Baders, literalmente Ni más ni menos Darts, Baders Cada cadáver, gente, también Es un punto de recolección Porque obviamente ya no tengo vendas Para mí, obviamente, el término Tener vendas es relativo Es tener 14 vendas 20 vendas mínimo Vámonos, ya está en 4 Ahora voy a la mesa Nacho, ya está en 4 Mirad quién ha venido Intenta llegar al centro Para agenciarse en lo mejor ¿Sabes qué? Nosotros también queremos Venga, chicos Disparos arriba, a la izquierda ¿Dónde, compadre? Sus enemigos a la derecha Diana ¡Alucinante! Uno menos Despejado Reagrupaos y avanzad Vamos, compadre, espérense ¿Tienes munición de la que uso, compadre? Dime, por favor, que tienes ¿No tienes, pinche? A ver, pues Guardo Ya les dije, ¿no? De hecho, AL-30 igual, ¿no? ¿Verdad? Sí Gracias, AL-30 Alguien me está quedando Chicos Estamos en la propósito posible O sea, entre dos edificios Nos pueden emboscar Pero aún así pasamos Cubríos Están en las ventanas Disparos a la izquierda ¡Fuera, hermano! ¡Toma esto, maconazo! ¡Chúpate, desgraciado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue! Sigamos Volvelo 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 Acá en el edificio Hay un güey Bueno, acá en el edificio Entiendo Hay algún cabrón Avancemos Aquí en este edificio No hay cabrones ¡Avancer! Sí, hay cabrones Acá en este edificio Pero bueno Vamos a exterminarlos A los que están de este lado ¡Pirados en el tejado! ¡Izquierda! ¡No te pido a mí! ¡Metanas! ¡A los ojos! ¡A uno! ¡En el tejado! ¡A la derecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente! No, tú vas a estar malo Yo también alucino ¡Toma esto, mamonazo! Guárdalo Vuelvelo Adelante, seguid Aquí voy a esperar a que pasen ellos Yo no paso ni de pedo ¡Uno menos! ¡Izquierda! Sí, cabrones Derecha, izquierda Ok, debe haber un carro Aquí está Aquí me puedo cubrir Conozco ese sonido de anomalías Este es el De la anomalía trueno ¡Alucinante! ¡Sí! ¡Diana! Diana, exacto Bien, según el mapa Hay que girar a la derecha Hay un pasaje O de la posición que ocupo yo La que quiero Mi favorita Mi posición favorita De todos los tiempos ¿Saben cuál es? Efectivamente La del Vintar Que para mí ahorita mismo Es la mejor arma del juego A ver, antes había Obviamente Porque pues Este Ya estamos aquí ¿No? Ok Vamos en guardia a todos No, es con estos compañeros Me termino el juego Marra Derecha Balcón y ventana ¡Señor! ¡Una street! ¡Toma esto! ¡Mabonazo! ¡Alto el fuego! Proseguid Anomalías Ay, no Vamos a tener que entrar ahí No, no me da mucha confianza La base La base La base de Monolid Estamos todos en fila india Como verdaderos militares Guardan Sí Guardan Sí Guardan Ey, se me Crasho el juego ¡No! Qué suerte que había guardado Se me crasho el juego Gente, ya vuelvo Me pasa No voy a decir que me pasa seguido Porque no suele pasarme seguido Pero pues Faltar Faltar No, espérate Atrás Cargar AL-30 Cargar Bien No, no voy a decir que me pasa seguido Porque no me pasa Pero pues las cosas así son Se me está carceando en esta parte Gente Ahí Voy a resolver esto Gente Voy a empezar la grabación Pues bueno Sigo en el mismo lugar Este Nada más que ya en el punto de control Ya mucho más Este Marcado Marcado Ven aquí Tenemos que hablar Voy compañero Este A ver Pam, pam No Pam, 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 pam Aquí estoy Aquí estoy No eres tú O sí, sí eres tú Marcado Marcado, ven aquí ¿Dónde estás, cabrón? Marcado, ven aquí Tenemos que hablar Gracias por la ayuda Marcado Fue un duro combate Me puedas dar de no Bueno, pues Te doy esto Dame, dame esto Y mira Te doy una comida Está bien, ¿no? Pues Mejor trato no te puedo ofrecer Ahora Donde me pide ir El mapa Yo creo que este video Lo voy a hacer corto Gente, ahorita Vamos allá Donde nos pide Y ya O sea No es que no sé No es el tren Que me pide ir Pero bueno Gente Lo voy a dejar aquí Este Creo que el video Fue corto Este Va a durar unos 14 minutos Pero Me gustaría descansar Me gustaría aprovechar También la semana santa Hacer un video más cortito La escapada Ya saben Todo esto Los militares No va a haber cortes Para que el video Pues bueno Dure unos 20 minutos 15, 20 Lo que tenga que durar Lo que haya grabado Y nada Para mi Ha sido Este Sinceramente Todo un placer Volver aquí A grabar Stalker Después de no sé Cuánto tiempo Y nada Los veo En el siguiente video Goodbye Y viva Stalker Que por cierto Habrá noticias sobre el juego Porque Según entiendo El juego se va a retrasar Un poco más Pero nada Eso suele pasar Y bueno Más tiempo para grabar Este Los demás Stalkers Que creo que era Voy a revisar los nombres Era Heart of No Heart of Chernobyl Es otro Heart of Chernobyl Chernobyl es el que va a salir Este Stalker Klee Skar Y Call of Pripyat Esos dos eran Me va a dar tiempo Para grabar esos dos Y nada Me despido Y como les digo Otra vez En el mismo video Viva Stalker Goodbye